Lo único que conocemos, o podemos llegar a conocer, es la experiencia. Por mucho que nos resistamos a las implicaciones de esta afirmación, es imposible negarla legítimamente. Puesto que es lo único que puede ser conocido, la experiencia misma ha de ser también la prueba de la realidad. Si no tomamos la experiencia como la prueba de la realidad, la única alternativa que nos queda es la creencia. La experiencia y la creencia, la vía de la verdad y la vía de la opinión, son las únicas dos posibilidades. ¿Sabías que lo único que podemos conocer es la mente y por consecuente, nada de lo que conocemos es real? ¿Nada de lo que conocemos eres tú? Espera, te explico un poco. Si has llegado hasta aquí, es porque realmente estás interesado en la liberación. Te recuerdo que en el canal tenemos varios videos que pueden ayudarte para alcanzar este propósito. Divulgación, un canal de grandes maestros. Lo único que conocemos es la experiencia, y lo único que conocemos de la experiencia es la mente. Al usar la palabra mente en este contexto, no me refiero tan solo a los pensamientos y las imágenes internas, tal y como se emplea dicho término en el lenguaje común, sino a todas las experiencias, lo cual incluye tanto a nuestra así llamada experiencia interna de la realidad consensual, es decir, el mundo que conocemos a través de las percepciones que nos llegan mediante los cinco sentidos. Por lo tanto, en este sentido, la mente incluye todo lo que pensamos, imaginamos, recordamos, sentimos, vemos, oírmos, tocamos, saboreamos u olemos. Si lo único que puede ser conocido es la experiencia, y toda experiencia se conoce en forma de mente, entonces, para conocer la naturaleza o la realidad última de todo lo que es conocido, primero es necesario conocer la naturaleza de la mente. Es decir, el primer imperativo de cualquier mente que desee conocer la naturaleza de la realidad ha de ser investigar y conocer su propia realidad. Creo que ya nos vamos entendiendo. Si queremos conocer la realidad, primero tenemos que conocer la naturaleza de la mente. Tanto si la mente percibe un mundo externo a sí misma, tal y como se cree bajo el paradigma materialista imperante, como si proyecta el mundo dentro de sí misma, tal y como se afirma en el modelo de solo conciencia que se propone en el canal de divulgación. Todo lo que se conoce o experimenta es conocido o experimentado a través del medio, el instrumento, el vehículo y la sustancia. Como tal, la mente impone sus propios límites en todo lo que percibe o conoce, y por tanto, todo lo que conoce o experimenta aparece como un reflejo de sus propias limitaciones. Por esta razón, los científicos nunca descubrirán la realidad del universo hasta que estén dispuestos a explorar la naturaleza de su propia mente. Todo lo que la mente conoce es un reflejo de sus propias limitaciones. Del mismo modo que todo parece naranja cuando llevamos puestas unas gafas con cristales tintados de ese color. Una vez que nos hemos acostumbrados a las gafas, dicha tonalidad se convierte en la nueva norma, es decir, en lo normal. Entonces, el color naranja que vemos parece ser una propiedad inherente de la realidad consensuada y no simplemente el resultado de las limitaciones del medio a través del cual percibimos. De la misma manera, el conocimiento que la mente tiene de cualquier cosa es tan bueno como lo sea su propio conocimiento de sí misma. De hecho, el conocimiento que la mente tiene de las cosas es solo un reflejo y una extensión del conocimiento que tiene de sí misma. Por lo tanto, el conocimiento más elevado que la mente puede alcanzar es el conocimiento de su propia naturaleza. Cualquier otro conocimiento está subordinado a y aparece de acuerdo con el conocimiento que la mente tenga de sí misma. De hecho, hasta que la mente no conoce su propia naturaleza esencial, no puede estar segura de que cualquier cosa que conozca o experimente sea absolutamente cierta y no simplemente un reflejo de sus propias limitaciones. Consecuentemente, el conocimiento de la naturaleza última de la mente, a través de las cuales tiene conocimiento de todas las experiencias, ha de ser la base de todo conocimiento verdadero. Por lo tanto, la pregunta última o suprema que la mente puede hacerse es ¿Cuál es la naturaleza de la mente? El nombre común que la mente se da a sí misma es yo. De este modo, decimos, yo estoy leyendo, yo estoy escuchando, yo veo, yo escucho a divulgación, yo escucho a Manuel. Por esta razón, la pregunta ¿Cuál es la naturaleza de la mente? podría reformularse como ¿Quién o qué soy yo? La respuesta a esta pregunta es el conocimiento más profundo que la mente puede alcanzar. Es la inteligencia suprema. Recuerda que la mejor forma de agradecer es suscribirte al canal. Ahora te dejo este video para que lo veas a continuación. Es complemento de lo que acabas de escuchar. Gracias y nos vemos en el silencio.